¡Ey! ¡Ey! ¡Ella de tu santo, te venimos a cantar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las glorias! ¡Ella de la vida del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio! ¡Este día en que tú naciste, nacieron todas las glorias! ¡Bien! 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 ¡Bien!